¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Pues es una actriz de locos. Es un abuso. Es un abuso de autoridad dentro de mi propiedad. Esto es un abuso. Pero no, no, no te... Octavio, Octavio, no pongas oposición porque te van a lastimar. Me está lastimando. Ok, no pongas oposición, ahorita lo arreglamos con la autoridad. No, 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 no. ¿Qué está pasando? ¿Cómo? Es un abuso. Es con los jueves de todos. Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Pero por qué lo atrapan? ¿Qué hizo? No cometen un delito. Los que están cometiendo un delito, ustedes no tienen orden de cateo para meterse en mi propiedad. No tienen orden de cateo para venir a agarrar a un señor que está firmado dentro de mi propiedad. Explícame, ¿qué está pasando? Bueno, ahorita les explico, va a quedar detenido. No, ¿de qué va a quedar detenido? Usted también va a quedar detenido. Ay, yo también voy a quedar detenido. ¿Qué está pasando? Un cabrón, cabrón. Si yo soy el dueño, ustedes son los que se me están invadiendo. Para allá nomás, por favor, niño. ¿Y por qué fue el motivo de él? Que porque se está...